Un ataque de abrazador Su blindaje resiste Se hace falta munición Supongo que está bien No ha penetrado el blindaje Se ha agotado mi munición A este le he dado fijo Vale, voy Un ataque concentrado de poder Me aseguraré de que mueras por el mismo poder que esperaba susurpar, templario Es momento de avanzar No me encuentro bien Están flanqueando mi posición Comenzante No me encuentro bien No me encuentro bien No me encuentro bien No me encuentro bien No tenía puestas muchas expectativas en ellos El equipo de la resistencia se encuentra a salvo Están ayudando a los demás supervivientes Hay un grupo de civiles atrapados cerca de su posición Los sensores indican que las fuerzas enemigas se están acercando Necesitamos que vayan ahí Antes de que los alienígenas masacren a esas personas ¿Estás listo para ser revivido? No hay problema, jefe No hay problema, jefe Se me está acabando la munición ¡Retargo! Los alienígenas los crearon con este propósito precisamente A este respecto han cumplido ¡Ah! ¡El enemigo sigue en pie! ¡Ah! 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 Cada ataque Honran a sus creadores Quebrando la voluntad de tus soldados Ellos prueban suerte Y a veces lo consiguen Todo cubierto Ese blindaje es duro Ese blindaje es duro Finalmente ¡Agavia! ¡Ese blindaje es duro Esucking fácil No pasará nadie. Supongo que está bien. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Puedo hacerlo. Abantale. ¿Qué hay ahí? Explorando. Verstehticht. Ahí, yo voy. En mi puesto. Ahí, yo voy. ¿No? Ah. Ah. Let's go. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mantengo la guardia! ¡Te haré el caso! ¡Mehere mich der Zielposition! ¡Feuer Schutz! ¡Parece factible! ¡Voy hacia allá! ¡Te haré caso! ¡Afirmativo gobierno! ¡Mi turno de guardia! ¡Luchamos por la gloria de los ancianos! ¡Silver! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!